Disculpen que ser suecea tan tosco yo de hablar Y diga que salga del culo porque la palabra correcta es culo señor Ya no me vengas con tu huevara de que Ay no, hay que malcrio, grosero, cualquiera dice potito Poto, no existe en el diccionario No hay, no seas hipócrita Acá te quiere dar de culpa y en tu casa carajo la madre Aventando la madre a los hijos, al marido aventando la madre a la mujer Sé lo que eres Y asimila Asimila nada más Y si quieres corregirme, criticarme Espera que yo termine y afuera dime chato en esto te mandaste mucho Cálmate acá y yo te sabré aceptar Ese es el buen crítico, crítico no es el que escucha un carajo y se larga Diciendo malcriados de mierda O grosero ¿De qué sirve que te vayas criticándome? Si no me corriges Si no me das un consejo Entonces tú eres más grosero que yo Eres peor que yo Porque más grosero es el que escucha Y no aconseja Que el que habla o lo dice señor Porque la palabra correcta es culo Cuando te pique atrás no digas me pica el poto Mentira Poto no hay en el diccionario Poto es un recipiente de madero que existe en el norte para tomar chicha Ya cuando te pique atrás de arranca me pica el culo y punto Basta No me digas me pica el poto No es que poto no hay Poto es un recipiente para vender chicha en el norte Tú vas al norte entras a una chichería Señora Tráigame chicha en poto Ni modo que la señora se va a derramar la chicha en el culo Ni fregando Pues eso Yo digo ya terminó la zatería Mira y el peruano es sapo Voy por recalcar Nadie puede tirarse un pedo Porque ya el otro quiere averiguar de qué trasero a salir El peruano es así Mira alguien se soltó algo por ahí La gente Alguien se suelta del quinto piso Han visto que se ha lanzado Se ha aventado La gente se amontó y todavía preguntan Tamare que paso Se aventó De arriba O ya estaba abajo Otros son los sapos Que murió Regotó ¿Dónde lo van a velar? A la vuelta Van a dar café ¿Van con qué? Solo Da huevón No voy El otro día En medio de la pista En la avenida Balcaya Habían destapado un buzón Para hacer limpieza Un viejito iba a cruzar La pista Permita 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 No se dio cuenta del buzón Se fue al fondo Baboso va y pregunta Abuelo se cayó El abuelo de al fondo del buzón No Acá vivo Con chaturera Tú no se asaltan Y aunque parezca mentira Esa cosita desconcentra Mira Ya me hizo perder la hilación Porque acá uno tiene que estar concentrado Amigo No creas que es fácil pararse Hablar acá solo Yo para hablar Tengo que hablar con base Tengo que hablar con fundamento Para poder responder a alguien Si me hace una pregunta De mi casa tengo que salir Leéndome un libro de filosofía De oratoria De pensamiento Un libro de Cicerón Penelón Aristóteles Sónate Valdelomar Juvenal Pascal Santo Chocado Mariano Me acompaño Sí Ya las dos Sí Se van las dos No falta la otra Juana María Se van al baño Vamos Sí Yo las acompaño Las tres Cagamos en un solo baño Juntas Ahí nos cuidamos ¿Qué hacen tres mujeres En un solo baño? Una caga La demás aplauden No sé O mientras una mea La otra le conversa Juana Estás barbona La otra de venganza Sí Pero tú estás bocona En el varón Bueno y natural Que vayan al baño En mancha Porque hay un orinario Grande Pueden ir entre diez Lucho, Pancho, Manuel Vamos al baño Mear Y a un concurso ¿Quién rompe la payónica? El que menos abre su garaje Sacan su auto Claro que no todos Tienen la misma marca de auto Algunos te sacan Tico Otros son fenómenos Te sacan Volkswagen O sea Con joroba Oye otros ya te sacan Trailer de doble eje Mira y todos No orinan igual El que tiene Tico Orina pa' el tío Mirando a los demás Yo te dije Tres vasos de leche Gloria al día Ya ves Te quedaste chato En cambio El que tiene Trailer de ni Lo agarra Orgulloso Manuel Manuel Él le conversa Que está a su costado Manuel Mira todo lo que se come Tu hermana Claro que no faltan Esos negrazos Que entran al baño Apurado Permiso carajo Permiso Ya Háganse a un costado Y salgan de ahí Que les meto un guaracazo Carajo Ya les rompo la cabeza Y todos carajo Cuando hay gente Todos no orinan igual Hay gente que entran apurados Al mundo Que ya hasta lo tienen En la portita Y Otro carajo Están en el baño Y demoran para orinar Y no salen Pujan Pujan Oye Yo te digo Hay otros que a veces Sufren accidentes Peor esos tipos Que están acostumbrados A andar sin calzoncillo Carajo A veces entras al baño Por auto Permiso Y te bajas el cierre Y sin darte cuenta Con el cierre Te muertes el pellejito Mata que ya no aguantan Ahí se queda Ay 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 Carajo y eso duele Oye Y tú de dolor No sabes si bajar O subir Algunos toman valor pero sabes que las mujeres también sufren de eso pero de diferente manera al menos esas mujeres que están acostumbradas a ponerse esos pantalones mentirosos esos pantalones chicle engañosos porque hay mujeres que no tienen cuerpo pero esos pantalones lo apretan y los levantan acá y les hace ver bonito trasero un tarrazo de palomino pero la mujer carajo pero ve, quítales el pantalón culito así y esa mujer estaba acostumbrada a ponerse los pantalones apretado también sufren accidente están ahí, mami, mami ven ay no me sube el cierre mami ya me abotoné pero súbeme el cierre súbeme el cierre, súbe, 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 súbe súbe, 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 súbe y póngalos ahí en el tubo y ponga un cantado no quiero que después caramba las madres vienen acá se encuentran con la vecina se ponen a chismosear y se olvidaron de todo se olvidaron de los hijos después están como locas buscando a los hijos por ahí Ariel, Ariel, Ariel vamos esos nombres cojudos que ponen a los hijos el domingo pasado una señora estaba buscando a su hija la montonera de gente la señora estaba permiso Ariel, Ariel, Ariel la gente pasaba a como la bolsa a como la bolsa cuando pongan nombre a sus hijos seleccionen también su nombre a sus hijos gente que allá por joder le ponen nombres cojudos Ariel esta mañana le vas a poner niña pancha otras madres a sus hijos le ponen nombres bíblicos Génesis Génesis vámonos sabes que tu padre es un apocalipsis de mierda vámonos hoy todavía seleccionan el nombre otros le ponen a sus hijos Arón ¿por qué no le pones Barrabás? por eso yo digo señoras agarren a sus hijos a veces las madres acá se encuentran entre comadres se ponen a chismosear se olvidaron de los hijos porque la mujer va peor si se encuentra con una vecina una comadre que ha vivido años en su barrio y se ha trasladado a otro sitio empieza la chismocería comadre Juana ay comadre ¿cómo está comadre? le cuento hoy sí y las mujeres hay hombre chismoso también pero las mujeres carajo cuando se agarran a chismosear parecen loras ay comadre Juana le cuento se acuerdan de la vecina rica del frente sí, sí, sí no, no, no cuénteme comadre ¿qué pasó? ay, ayer se compró un televisor nuevo pantalla plana de 500 dólares ay verdad ¿de dónde habrá sacado plata si ella no trabaja no tiene marido? ay, creo que se ha vuelto puta la verdad para chismosos para chismosos nadie nos da sapos al banco mi nombre es Juan Carlos Vázquez López para los que recién por primera vez vienen por este paseo a la meda chabuca grande porque hay gente que a veces sin querer vienen por acá familia vamos a pasear un rato a la meda y de repente hoy día se enteran que hay ahí los cómicos ambulantes vamos a ver y de casualidad por curiosidad se pararon se olvidaron sus problemas su risa su alegría vienen carambas a través de mí porque también por acá hay gente que de repente ahorita no ríen para nada tienen problemas miren estos cacharros miren estas caras hay algunos que te miran serios no ríen carambas deben el agua deben la luz el televisor de repente tienen dos, tres hogares mantención denuncia de alimentación tienen que mantener un hogar por acá un hogar por allá otro hogar por allá caramba deben el internet de los hijos el teléfono el colchón que no han terminado de pagar hoy eso te vuelve loco hay gente que camina por las calles hablando solo otros caminan mirando al suelo ojalá me encuentre cien soles me encontraras cien solsicos tú crees que la gente es cojuda para perder cien soles hay gente que anda con imán en el bolsillo para que no se le caiga diez centavos menos van a perder cien soles si quieres cien soles pues lucha esfuérzate por conseguirlo o que cosa crees que el billete de cien soles va a ir a tu casa te va a tocar tu puerta y te va a decir hola soy cien soles me puedes gastar el otro tiene cien soles en el bolsillo y camina asustado agarrando su bolsillo nervioso nadie le puede mirar porque todos son sospechosos para él choro, mierda choro, choro huyes ¿por qué huyes? ¿tienes cien soles en el bolsillo? párate camina con carácter dicen que el hombre sin carácter es como un soldado sin arma de nada sirve que te prepares para la guerra y cuando vayas te olvidaste del fusil ahora pues sales a la calle ¿tienes plata? camina serio tres choros te siguen usa la psicología policial míralos señánalos tráumalos bueno los rateros entre ellos van a conversar Manuel te está mirando sí pero más te mira a ti el tercero vámonos creo que ese cojudo nos quiere robar a los tres ahora ¿ves que no puedes hacer eso? hazte el que eres loco ¿quién le va a robar a un loco? son tres rateros párate míralos soy Napoléon este pechito con el papa bájate el pantalón y hazte la caca agarra tu caca los choros que van a visitar allá claro que por ahí no va a faltar un choro mosca hoy no se está haciendo loco para no robarlo lucho no importa hay que robarlo agarra el pescuezo con todo y caca no interesa si ves que te quieren venir a agarrar embárrate con tu caca no te caos no te caos no te caos no te caos a ver ¿quién te va a robar con su caca? te voy a dar un sano consejo cuando llegues a cualquier barrio así no sea el tuyo cuando bajes del micro siempre al bajar búscate una piedra que pese un kilo chapa la piedra y mételo dentro de la manga de tu caca que cuelgue hazlo un nudo y ahí sácate la caca miren los choros hoy está bueno quítale la caca la caca la caca ¿quiere mi caca? toma en el cerebro el choro ¿cómo va a quedar? ¿por qué? entre ellos que van a decir ¿tacés tipo tan bravo? carajo con la caca nos ha soñado ¿cómo será si nos agarra golpes? puta que nos mata huevón permítame presentarme para los que acaban de llegar mi nombre es Juan Carlos Vázquez López nació un 2 de marzo de 1969 natural en el departamento de San Martín provincia Mariscal Cáceres distrito Juanjui un pueblito llamado Pajarío cruzando el río Boyaga antes de llegar al pueblo de Angachaco cuando la señora Elizabeth López Tavera se enamoró del señor Kelly Vázquez Pérez y por circunstancia del destino se encontraron ellos arrechazados de su vida y decidieron unir sus cuerpos para traer este mundo a un jadical bebé la culpa de ser chato la tiene mi madre me parió a los 6 meses de gestación sufrió un dolor estomacal que lo llamó al baño se bajó el calzón se sentó en el cuate pujó y al rato sintió que algo cayó era yo eso que mi madre iba a machucar la palanca para yo irme al fondo menos mal que en esas pequeñas lagunas nunca faltan esos troncos gruesos que flotan de uno de ellos me tuve que abrazar bien fuerte para salvar mi vida por eso que cada vez que mi madre me ve me dice hijo eres la cagada y la culpa de ser artista tampoco la tengo yo señor la tiene mi padre yo empecé a pintarme la cara de payasito a temprana edad no porque yo quise ser payaso mi destino ya estaba pronosticado por mi padre que yo iba a ser payasito de chiquito siempre caramba me pintaba la cara porque mi padre sabía que yo iba a ser payasito de bebito yo siempre dormía con mi madre cada vez que mi padre llegaba borracho y quería tener intimidad con mi mamá a mi siempre me decía hágase payasito hay gente que las para rápido y se ríen rápido como también hay babosos que están ahorita con un signo de interrogación en la cabeza y con un letrero que dice que exijo una explicación hay que ser bien babosos para irse después de dos horas dicen que el alimento para los actores son los aplausos y ustedes me tienen a dieta ¿qué les parece el sin alimento? yo digo yo digo caramba cuando aplaudan aplaude con ganas aplaude con ganas el balón cuando aplaude aplaude con fuerza el maricón aplaude ahí entre ustedes van a mirar ese que no aplaude gay niño que no aplaude gay chiquitito mujer que no aplaude marimacha niña que no aplaude machonita entre ustedes mírense, regálenme esos fuertes aplausos señores ¡Fuerza! 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 ¡Son hombres, mierda! ¡Fuerza! El cabrito se está a huevo, yo soy yo oye, te apuesto que si yo no digo esto no aplaude con ganas hay mujeres que a veces son orgullosas ¿qué te creerás? ¿artistón? ¿qué cosa crees? aparte que me tienes parada como cojuda ¿quieres que te aplaudan? oye, amigo, ¿cómo cuando llegan los artistas extranjeros con ellos nos alocamos? con ellos nos desesperamos llegó Mar Anthony al Perú las mujeres iban carambas calatas esperados al aeropuerto a Jorge Chávez con sostenes calzones en la mano tremendo letrerazo Mar Anthony todos los peruanos te amamos que me involucran en su vida sentimental otra mujer fue carambas Mar Anthony quiero que me hagas un hijo pidiéndole a un extranjero ¿qué? ¿nosotros qué somos? ¿no podemos hacer hijo? ¿por qué no me lo pidió a mí? yo le hacía un hijo para que no me olvide con tres cabezas fenómeno para que no jodas hoy Mar Anthony se sacó la camisa lo aventó carajo y las chicas se peleaban por la camisa de Mar Anthony yo hace poco he estado en Iquitos llegué del aeropuerto Jorge Chávez justo que iba a bajar del avión vi un grupo de chicas pensé que me estaban esperando a mí me acordé lo que hizo Mar Anthony saqué mi camisa lo lancé hasta ahorita está tirado la pista de avión nadie lo quiere ir a recoger ni para limpiar los parabrisas del avión y que canta Mar Anthony carajo ya me tiene cojudo con su música para que sirva el cielo para sostener las estrellas Pepa Chaclana y mira quiénes son los primeros en ir las parejitas bueno los que tienen su germita el bacán cuando van caramba con su germita mi amor vamos a ver a Mar Anthony o cuando llega muy sin yandel o cuando llega Danny Yanti vamos mi amor que bacán claro que los que no tienen germa mira como están tristes pero los que están en pareja mira alegres sonrientes la diferencia pero cuando están solos mira la cara en pago entre ellos se miran para ver quién se come aquí en los ratitos es que hay algunos algunos que dicen no es que no hay germa las mujeres están en huelga oye otros dicen para tener una buena germa hay que ser papacito mentira para tener una buena mujer no es necesario que tengas carajo piernas de Arno Suárez de la espalda de Bandán Pecho de Silvestre Estalón o la sonrisa de Tom Cruise el perfil de Luis Miguel los ojos de Leonardo DiCaprio o la pieza de King Kong jamás los grandes poetas del amor como Federico Barran y Pablo de Luda dicen que para conquistar una mujer solamente hay que tener esto que se llama énfasis, elocuencia filosóficamente la técnica verbal que es el arte y hablar con el ser y conquistar el corazón y el amor de una hermosa y bella mujer a través del verbo florido que es el saber hablar yo he visto cuántos tipos se visten bien elegantes zapatos enchalolados pantalón Clasing Light camisa John Holden prohibida para menores pero cuando están al lado de la chica no saben ni qué hablar la chica le pregunta ausencio ausencio ¿para qué me has citado este parque ausencio? el idiota de tal papacito ¿cómo se queda? bueno este María yo, bueno tú yo, Chasuma bueno este ¿quieres ser mi germa o te botas? lo justo pedí ¿qué chica te va a aceptar si no sabes hablar? pero carajo yo he visto chatitos feitos que en menos de 5 minutos ¿cómo conquistan a la mujer? oye, ¿cómo hablan? es que este chato para conquistar a la mujer ha leído un libro de poemas libro de escritores libro carajo de hombres célebres que hicieron historia libro de Cicerón Penerón Aristóteles Sóbrate Valdenomar Juvenal Pascal Santo Chocado Mariano Melgari y tantos conches ya murieron en los cuantos se declaran en menos de 5 minutos la chica le pregunta al chato Cachupín ¿para qué me has citado este parque Cachupín? ¡Hala Cachupín! ¿para qué me has citado? y escucha cuando el chato se declara Roxana te he citado este parque por dos motivos una por la cual te quiero agradecer al destino que te ha puesto en mi camino y dos que me siento completamente enamorado de ti desde el primer momento que te conozco siento que mi corazón te pertenece porque cada paso que te deja de mi lado se te quiere perseguir por donde tú te vas a ese pienso de que tú y yo ya nos hubiéramos querido amándome más allá y solamente Dios nos ha vuelto a dar la reencarnación human y mandarnos acá al paraíso eternal para comprobarse todavía nos seguimos queriendo nos seguimos amando y creo que eso es verdad te quiero, te amo te necesito no por una noche de placer mucho menos por un día de esa diversión sino para toda la vida amarte hasta la muerte y si más allá de la muerte se podría amarte a María también eres el aire que respira en cerca de la vida mi alma sin ti camino en tiniebla si tú no estás a mi lado mi noche es el oscuro se te da por siempre bésame quiero sentir el fuego de tus labios te quiero, te quiero te quiero Roxana carajo el chato terminó de hablar y la chica ya está así oye pero es bonito cuando el hombre se inspira se declara pero hoy día ¿quién se declara así? los miércoles conocen a las jermas por internet se las llevan por computadora las violan por teléfono las separan por satélite ¿por qué? porque todo ha cambiado mira las parejas atrás de los árboles ¿hasta qué hora están? hasta las 2, 3 de la mañana al costado de ese colegio hay un cuartito así acá rinconado al costado del colegio no respetan calato las parejas ahí haciendo su cochinada no respetan ni porque en el colegio dice Santo Tomás de aquí no y mira esos besos como se besan mira como se dan esos anduel no es como antes que el hombre carambas para robarle un beso a su novia el hombre se volvía caraco poeta se volvía cantante déjame besar tu boca tu cabello y tu piel para que se vuelva loca mi vida con tu gusto a mí tus ojos ya no son lo mismo tu boca ya no besa igual y solo existe un abismo que me hace tanto mal la chica como se quedaba ay Manuel no sigan besame de una vez y mira esos besos apasionados pero estos miércoles y ahora como besan a sus chicas nos parecen caníbales carajo a las chicas se las quieren tragar estos miércoles le pasan la lengua le chupan la oreja le aspiran la jeta le aspiran la lengua la mujer como está miércoles como la tiene el cabello lo hace sonar hermano la chica como está esa mujer a su casa llega toda ñaja no es que a cada rato le chupan la jeta la mamita le pregunta hijita que tal tu cita con tu enamorado ñaja ñaja ya no es bueno ya no es como antes el amor pues ante carajo las mujeres iban a las discotecas de las 8 de la noche hasta las mínimo 11 de la noche en su casa ahora se van a las 11 de la noche regresan a su casa a las 5 de la madrugada 6 de la mañana con el calzón en el hombro ahí gritando felices eso que viva la violación ya no es como antes y anda ve donde se amanece bueno se ponen a un baile social esa maldita discoteca luces psicodélicas para que esos dientes cochinos se vean color oro carajo pelos metidos ahí bailando ese maldito chuculún perreo oye vamos a estas mierdas ahí les gustan y ven entran ya están así estas mierdas el otro duro 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 un poquito más duro yo quisiera que en ese momento que digas duro entre tu viejo con un cable de alta tensión que digas duro 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 chuchito después como termina embarazadas sus señoritas no sean cojudas estudien tus padres te dan estudios aprovecha piensa en tu enamorado cuando ya hayas terminado ya tengas una meta te has trazado una carrera pues mañana más tarde ser doctora abogada catedrática y me cuento la mató la jueza abogada fiscal que tus padres se sientan orgullosos y digan ya cumplí con mis hijos pero si no aprovechas tus estudios llegas embarazada que triste para tu madre carajo no le pude educar bien te gustaría ser madre abandonada con hijo en brazo y sin marido ¡ah! como sean pavosas señoritas estudien jajaja con chatumales estudien en abril las estupideces que puedo hablar acá estudien carajo porque bien dicen que la juventud es corta y la vejez es larga y el hombre viejo más miedo tiene la vejez que la muerte y más arruga tiene en el alma que en la cara no es triste llegar a ser viejo si en algo bueno aprovechas tu juventud pero es triste llegar al viejo y que hayas vivido tu juventud en vano te enamoras amiga ¡enamórate! ¡el amor es bonito! pero primeramente enamórate con corazón de hielo y cabeza fría porque hay que estar preparado para el amor porque cuando te embarazan carajo te olvida de las amigas de los amigos porque ya nadie te puede ir a ver ¿no ves que el marido es soloso? ¿quién se te va a acercar? perdiste las amigas perdiste el colegio el amor el cariño de tus padres tu madre te apoyará un mes, dos meses, tres meses cargando al bebé y después y si no estudiaste no tienes una profesión ¿qué vas a hacer? ¿el marido te dejó? carajo no seas tonta amiga dime este enamorado tengo no te digo que no y si tu enamorado quiere y tú lo amas dale pero cuídate ¡cuídate! cuando es que es así ahora las parejas son una amiguita si tu novio por ejemplo te dice María te amo te quiero quiero sentir el perfume de tu piel sobre el amigo la dulce miel que en sus besos tus labios me dan cada día vamos a un hotel mi vida ella no le puede negar porque si ella le niega ¿qué le queda a él? pagar su veinte lucas en Cayoma y agarrar cualquier mujer y ella y toda mujer es orgullosa o te gustaría que tu pareja se vaya y se encame con cualquier mujer amiga no, ahí está no claro, mejor que le pague las veinte lucas a ella y que sirva que sirva para el pasaje oye, por más a ver la mujer dice ¡sí, mentira! ¿tú crees que allá va le va a convenir? ponte que él se vaya y se encuestre con cualquier mujer y esa mujer le contagia una enfermera a él después viene él lo contagia a ella después viene ella me caga a mí no puede ser y ojo que cuando hay eso después vienen vienen los cachos disculpen sin ofender la maldita discoteca esos malditos bailes las amanecidas es una huevada estar bailando esas malditas músicas y ojo a nosotros nos criticaban porque decíamos un carajo pero mira cuando vienen los extranjeros ha salido un tema que se llama la cachera ¿será justo esa música señores? no estoy hablando huevadas estoy hablando piedras escúpenme la cara ¿es motivo esa canción? hay que aplaudirlo o esa música que dice esa chica quiere que la llene en el tubo de leche esa chica quiere que la llene en el tubo de leche ¿será música eso? ¿te gustaría que a ti te llene yo el tubo de leche? y ellos si como son extranjeros hay que aplaudirlos hay que carajo yo aplaudiré un grupo extranjero que venga y a través de su música nos deje un mensaje a la juventud que a través de la música no diga juventud preparémonos y desarrollemos nuestro conocimiento para mañana más tarde saber reclamar nuestros derechos humanos que cada día son violados y explotados por tantos traidores y cogotudos que dan mala imagen al país ahí aplaudo carajo pero no nos viene a cantar el otro baboso está que se come a la mujer del amigo y todavía le canta amigo te pido perdón salí con tu mujer salí con tu mujer que me llamó al baboso que te perdone Dios yo no lo voy a hacer nos perdí a los dos y a la misma vez que te perdone Dios me lo violó a los dos el otro baboso en este mundo no estaría feliz si no tuviera grande el pibilí la única música que al menos sirve carajo el parte que le canta a su esposa esposa mía hay algo que te quiero decir como no te lo imaginas te amo solamente a ti esposa mía al menos le canta a su mujer pero vamos a la otra canción de miércoles hace tiempo que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo pues hagamos el amor por el teléfono que tal si la chica no quiere hacer el amor por teléfono la chica que va a decir por teléfono no 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 ves que quiere sentir la carnecita ahora carajo da miedo contestar los teléfonos no ves que te hacen el amor por teléfono carajo ahora los pipilí viajan mía cárpe teléfono oye da miedo contestar porque te hacen el amor por teléfono cualquier día vas a contestar el teléfono un pipilín turístico gracias comico petete por este bonito show amigo suscríbete a mi canal comenta y puntúa dar las gracias no te cuesta nada cualquier duda entra a mi canal lequey snaky znaky snaky 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 snakk ifworth